Muy buenas gente, hoy vamos a mojarnos con un ranking de las que consideramos mejores marcas de ropa para ciclismo. Y es que equipar correctamente a los ciclistas y satisfacer nuestras altas exigencias no es nada fácil. Pocas marcas de ropa ciclista pueden presumir de estar en este ranking. Una lista de marcas para ciclismo que además de incluir la importante relación calidad-precio, se ha confeccionado teniendo presente otros aspectos fundamentales como la accesibilidad, la cuota de mercado, el diseño y su capacidad en I+.D. Vamos al grano para ayudarte a descubrir, si todavía no las conoces, las marcas más top que lo están petando con ropa de alta calidad. ¡Empezamos! Número 1. Gore. Empezamos con una marca de referencia. La compra de cualquier pieza de ropa de esta marca, Gore Bikewear, es garantía de excelencia. Una marca con una dilatada experiencia que sabe satisfacer como nadie las altas exigencias de todo tipo de perfiles ciclistas. La marca ofrece un amplio catálogo, tanto para hombre como para mujer, y es la mejor en todo tipo de climatología. Tanto ropa de verano como de invierno y es especialmente en las condiciones meteorológicas más adversas cuando el usuario se da cuenta de que pagar un precio relativamente alto está de sobras compensado por los pequeños detalles. Todas sus prendas te protegen a la perfección de frío, viento y lluvia. Sin ir más lejos, debemos tener presente que Gore Bikewear fueron los responsables de traer al mercado el famoso sistema Gore-Tex o el conocido Gore Windstopper. Quizá el único aspecto mejorable de esta marca se encuentra en sus diseños, que son bastante clásicos, si bien es cierto que permiten combinar mejor con piezas de otras marcas o colores. Número 2. Sportful. Esta es otra marca de ropa para ciclismo puntera desde hace unos cuantos años. La firma italiana es la marca oficial elegida por equipos profesionales como por ejemplo el Bora o el Bahrain Mérida. Ropa de enorme calidad con unos diseños y unos acabados dignos de mención. Sportful ofrece un amplio catálogo de productos tanto para hombre como para mujer y que destacan por adaptarse perfectamente a todos los públicos y presupuestos. Ofrece productos de tres gamas, baja, media y alta, y todos ellos referentes en su sector de mercado. La marca además sigue apostando por su crecimiento patrocinando muchos mayots de algunas de las mejores marchas cicloturistas de Europa. Sportful además es bastante accesible a nivel de compra, si bien es en Europa y especialmente en Italia donde goza de su mejor reputación por parte del mundo ciclista. Número 3. Echeondo. La firma española es el mayor ejemplo de que el duro trabajo y el cuidado de los pequeños detalles terminan llegando a buen puerto. Echeondo ha sabido también interpretar como nadie las exigencias de este mercado a lo largo de su historia y se ha ido renovando en diseños y en acabados para poder decir alto y claro que actualmente es una de las mejores marcas de ropa para ciclismo del mundo. Tras más de 40 años de historia la ropa que ofrece actualmente Echeondo roza en muchos sentidos la perfección y es así. Comodidad, transpirabilidad, durabilidad, son algunos de sus principales sellos de identidad y por su parte los diseños, los colores y los tallajes bastante apretados están perfectamente adaptados a las tendencias y modas ciclistas actuales. Los acabados finos y sin apenas costuras son probablemente los puntos fuertes de la marca que les permite marcar diferencias con otras del sector. Sin ir más lejos os digo que todas las badanas de sus culotes han sido colocadas y diseñadas de forma específica para ofrecer la máxima comodidad al ciclista y evitar así todos los molestos problemas del culo. Cuatro, Van Riesel. La colocación en cuarto lugar de la marca de Decathlon no está exenta de debate pero os puedo asegurar que sus prendas han sufrido una enorme evolución a lo largo del tiempo. Si todavía no las has probado os recomiendo cualquier producto de su gama media alta, probadlo, analizadlo y seguramente vuestra opinión cambiará radicalmente. Son productos de calidad a un precio prácticamente imbatible. Evidentemente es una marca líder en el mercado deportivo ocasional pero su voluntad y sus esfuerzos se están centrando también en crecer en el ámbito deportivo amateur con unos hábitos deportivos frecuentes e intensos. Número 5, Castelli. En quinto lugar llega la marca que muchos estaban esperando. La famosa marca del escorpión ocupa en nuestro particular ranking el quinto lugar. Castelli goza de una fama espectacular entre el público ciclista y lo cierto es que para nada es fruto de la casualidad porque Castelli es una marca absolutamente referente en el mercado y pocos o ningún ciclista son los que no conocen su existencia. Todos sus productos son de gran calidad y sus diseños de lo mejor que podemos encontrar por todo el panorama ciclista internacional. Castelli tiene alguno de los productos estrella del mercado que edición tras edición siguen mejorando y ganando adeptos y ejemplo de ello es el mítico Gaba de Castelli, la que probablemente ha sido la prenda más exitosa de su historia y que marcó un antes y un después en la ropa deportiva para ciclismo. Acabados y tejidos realmente trabajados que permiten al ciclista disponer de una prenda única en cuanto a transpirabilidad e impermeabilidad. Aspectos negativos de Castelli que podamos decir y que le impiden quizás subir más escalones pues encontramos su tergido de licra que aún habiendo mejorado ligeramente sigue siendo un hándicap en la valoración de muchos usuarios al ser bastante frágil. Además el precio de algunas de sus prendas quizá podemos decir que es demasiado elevado en relación a su funcionalidad. 6. ASOS. Excelencia suiza. Es seguramente la mejor definición que encontramos para ASOS. Una marca para ciclismo de alta gama que destaca por su comodidad y calidad en todas sus prendas pero especialmente por la de sus culotes. Quien se haya podido probar una prenda ASOS habrá podido comprobar que lo que decimos no es ninguna mentira y que si no ocupo un lugar superior en la lista no será por malos acabados ni por su poca duración. ASOS no ocupa un lugar superior simplemente por su elevado precio. En comparación con otras marcas parecidas hemos de decir que es bastante excesivo y por su poca difusión o notoriedad como marca en el mercado también. Es una marca exclusiva bastante reservada para un público selecto y de alto standing aunque por su gran calidad debería de tenerse en cuenta más a menudo. En el 7 tenemos a GOVIC. La segunda y última marca española del ranking es GOVIC, una marca que ha subido como la espuma en sus apenas 8 años de historia. Una corta pero intensa historia que le ha permitido gracias al trabajo bien hecho gozar de un excelente prestigio dentro del siempre exigente público ciclista insisto. La firma española ha sabido interpretar como muy pocas marcas la dualidad que tienen actualmente moda y ciclismo ofreciendo unos modelos espectaculares en cuanto a diseño y fiabilidad. Sus piezas deportivas son técnicas ajustadas y realmente bonitas por qué no decirlo pero también tienen aspectos para mejorar fruto de su corta experiencia profesional. El tiempo nos dirá si GOVIC sube o no puestos en este ranking. De momento una alternativa más a tener en cuenta por aquellos que tengan que renovar su vestuario ciclista. Eso sí a un precio todavía algo elevado. 8. Otlo. Otra marca que tiene ubicado su headquarter particular en Suiza. Otlo es una marca referente en deportes de montaña y que está dispuesta a poner toda su experiencia y todo su arsenal en busca de crecer dentro del sector ciclista. Aún así la relación de Otlo con el ciclismo no es ninguna novedad ya que lleva varios años teniendo como principal embajador al sextuple campeón del mundo de MTB, el también suizo Nino Charter. Otlo mima y cuida a la perfección todos los detalles y acabados de sus prendas y el minucioso estudio que reciben antes de salir al mercado se nota en sus acabados y en su confort. La dilatada experiencia que atesora la firma en deportes de invierno se hace notar especialmente en sus productos ciclistas para la temporada de invierno y otoño. Y en la recta final vamos con el 9. Santini. La marca italiana lleva ya muchos años asentada en esto del ciclismo y esto pues siempre se nota, aunque si por algo destaca Santini es por su confort y por la gran duración de todos sus productos. Sus prendas son un auténtico seguro de vida para cualquier compra y regalar Santini es asegurar el tiro. Los acabados son finos y han sido confeccionados especialmente con la voluntad de ofrecer la mejor comodidad al deportista. Santini sabe perfectamente lo que hace y difícilmente encontramos un producto oficial Santini de baja calidad o con una vida útil demasiado corta, digamos. Los materiales y tejidos con los que trabaja son siempre de buena calidad. Santini no está más arriba en el ranking simplemente por su poca difusión en cuanto a determinadas zonas geográficas, digamos. Y el último de la lista, Rafa. Cerramos el ranking con otra marca de alta gama que ha ganado ya y mucho en cuenta de mercado en los últimos años, porque Rafa es probablemente la marca más selecta de todo el panorama ciclista ofreciendo diseños exclusivos y que van tremendamente codiciados por aquellos que siempre quieren estar a la última. Rafa es ciclismo pero también es moda y por ello tiene perfectamente fidelizado a un determinado público. Sus prendas son, como es lógico, por su oleado precio, de alta calidad y realmente ceñidas, lo que probablemente nos demuestra que no es una marca para todos los públicos. Una marca selecta que entra en la lista por su capacidad de satisfacer a un determinado público, pero que debería ajustar bastante más sus precios y ofrecer un mayor catálogo de productos si quieres seguir creciendo y abriendo fronteras. Y nada, hasta aquí este artículo, este ranking de ropa específica para ciclismo. Espero que os haya gustado. Decir que encontrarás las mejores ofertas de muchas de estas prendas en la descripción del vídeo y en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por seguirnos y por vernos y hasta el próximo.